Y ahora, las bajas. Antier cayeron ocho soldados de sus caballos borrachos, General Rezoples. Viviendo en horas de servicio, métalos en el calabozo. General, los borrachos eran los caballos. El Pidio Valdés echó el error en el pienso, sí señor. Pues haga restar a los caballos. El Pidio Valdés ha sido cercado y ya no es temible. General, el Pidio Valdés se ha robado los chorizos del almuerzo. Es pues el colmo, tráenme lo preso. Le garantizo, General, que en estos precisos momentos está siendo sas, apresado. Hemos apresado a Palmiche, caballo del Pidio. Así que tú eres el caballo de Pidio Valdés. ¿Dónde está él? ¿Qué dijo? Ha dicho... Bessie, llame usted a la traductora. Sí, señor. ¿Dónde está Herpidio Valdés? Dice que no habla. Verdugo, que resinen las cadenas de la tortura. Mamacita, qué dolor. ¿Y a ti qué te duele, pelirroja? Mamina, te estoy traduciendo, ¿no? ¿Qué pasa? General Resople, el caballo no habló. ¿Y? Pero ha dicho que veremos muy pronto a Herpidio Valdés. ¡Ostras! Un mensaje. Esta noche me llevo a Palmiche. Prepárense. Y firma, Herpidio Valdés. ¡Josú! ¡Alarma, Patul Campamento! ¡Moluscos y calamares! ¡Moluscos y calamares! ¡Ya no es pa' tanto! ¡Ostras! ¡Moluscos y calamares! ¡Moluscos y calamares! ¡Inhala! ¿Qué pasa? ¡Yu-hu! ¡Ey! Tienen para acá también, compay. ¿Qué pasa, Kili? Bueno, ¿qué? Vamos a fajarnos. Caballero, al machete y con la luz apagada. ¡Rindaste, Erpidio! ¿O lo hacemos puré de tarco? ¡Ey! Tira para que tú veas, compay. Al mejor que tú veas, mi corazón. ¡Rindaste! ¡No tira usted, mi general! Es claro que nos rendimos. Sí, 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 sí. Nos reentregamos. ¡Cretinos! ¡Ustedes no! ¡Sino los mendices! ¡Ríntase, Valdez! ¡Rinde! ¡Juego! ¡Juego! Yo le garantizo, venera, que aquí no quedan sino cenizas arrojentos. ¡Vie a generar un sople! ¡Vie a generar un sople! ¡Arriba, chico! ¡Viva Cuba Libre! ¡Al machete! ¡Si no se rinde, vamos a bajar y lo haremos, circo! Yo le garantizo, mi general, que en la próxima aventura lo hacemos picadillo. Bueno, eso habría que verlo. ¡Hasta la vista, compay! Para el video, Valdez, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate es, enérgico y vivaz, a las balas el pecho siempre da. Él no cree nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en lo demás allá. Él no cree nadie, a la hora de buscar la libertad. Él no cree nadie, a la hora de buscar la libertad. Él no cree nadie, a la hora de buscar la libertad.